Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadoras, trabajadores del conocimiento, a Felictividad, Hábitos de Éxito. El canal presentado, nos tenéis delante a los dos, porque, bueno, aparte de los Café Felictividad, son las primeras veces que nos estáis viendo a los dos, aparte de esos Café Felictividad. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Nos presentamos hoy como médicos, como lo que somos realmente, como nuestro trabajo, ¿no? Javier Rascón Risco es médico internista y yo soy, José Luis Vázquez Palomares, soy ginecólogo especializado en reproducción humana asistida. Ya sabéis que nuestro canal va, hablamos de hábitos de éxito, entendiendo el éxito como todo aquello que hace que hagas una tarea de forma más sencilla y que acabes por tener menos preocupaciones, ¿vale? Y que esa tarea no implique tomar una pastilla, ¿ok? Pero, dada la crisis mundial, la pandemia, por la pandemia, por la difusión por todo el mundo del coronavirus, el COVID-19, pues nos hemos visto un poco porque es nuestro deber abrir una serie, hemos abierto una serie dentro del canal Felictividad sobre el coronavirus, las coronavirus series, hemos hablado de distintos aspectos y hoy vamos a hablar del embarazo, ¿vale? de qué pasa con una señora que está embarazada, qué pasa si hay o no transmisión sexual del virus, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de tres aspectos del embarazo. El primero es la transmisión, el segundo los efectos sobre la madre y el tercero sobre los efectos sobre el feto. ¿Cómo se transmite el coronavirus, Javier? Bueno, pues el coronavirus se transmite de una manera relativamente sencilla y muy parecida como lo hacen otro tipo de virus, conocidos como, por ejemplo, el virus de la gripe, ¿vale? En principio, las vías de transmisión hemos de pensar, o por lo menos hasta ahora, lo que se piensa. Esto también hay que dejarlo claro, ¿vale? Porque aunque nuestros vídeos y los podcasts intentan ser atemporales, sí que es muy importante en este tipo de temas fijar el espacio temporal porque esto puede cambiar día a día según nos van llegando datos o según la investigación va avanzando, ¿vale? Hoy estamos a 13 de marzo de 2020, ¿vale? Y a fecha de hoy lo que se sabe. Por un lado, lo que se piensa que este tipo de virus, pues son virus que saltan de una especie a otra, de animales a humanos, y la vía de transmisión todavía no está muy clara en este sentido. Pero sí que entre humanos, que es lo que ahora nos preocupa más, es las vías de transmisión, y lo miro directamente con la chuleta, por un lado serían los contactos directos por gotas respiratorias, teóricamente son de más de 5 micras, son gotas muy chiquitinas. Gotas de fluch, famosas. De fluch. De fluch, yo digo fluch, fluch. Fluch, fluch. Y que estas gotas se pueden, cuando tocan las manos, cuando tocan superficies, cuando tocan lo que llamamos fómites, es decir, objetos, ¿vale? Si esa gota ha caído, o te has tocado, o cae en una mesa, por ejemplo, y otra persona toca esa mesa, pues ahí hay una carga de virus, que luego cuando tú te llevas a la boca, o te llevas a los ojos, pues te contagias. Luego está la transmisión aérea. Todavía esto es, a veces, ya había datos de hoy, no está demostrado del todo, pero bueno, la idea es, sobre todo, personal sanitario que tiene que hacer algún tipo de intervención más o menos agresiva, pues extraer una muestra, por ejemplo, de una muestra faringea, una muestra de sangre, hacer una intubación, algo que te expone a que estés en contacto con secreciones de esa persona. Parece ser que también existe la transmisión por heces y también es muy importante entender que hay personas asintomáticas, probablemente muchas de ellas son asintomáticas, es decir, no tienen síntomas, no saben que están infectados porque no tienen fiebre, porque no tienen ningún tipo de sintomatología catarral, que sería lo más habitual, pero que llevan el virus, lo llevan en las vías respiratorias y lo transmiten con las personas que están en contacto por los mecanismos que hemos dicho anteriormente. Por eso es tan importante lo que, por ejemplo, los niños son, este tipo de escenario, los niños son vectores que se llaman. Ellos prácticamente no enferman, pero sí transmiten, portan el virus y por eso estas medidas de cerrar las escuelas, pues tiene este sentido, ¿no? De intentar que los niños no lleven el virus y que no lo distribuyan entre toda la comunidad. Lo que también es interesante, que es un poco el tema que traes, es que no parece que, a día de hoy, con la documentación que tenemos, que no existe transmisión vertical, que es cuando es de la madre al feto, ¿vale? Es lo que se llama la atresión vertical, pues parece hasta ahora que hay casos anecdóticos. De hecho, también estamos manejando el documento que ha creado, como tú bien decías, estamos a 13 de marzo del 2020 y el documento que tenemos aquí delante, del Royal College of Obstetricians and Cinecologists, del Royal College inglés, británico, está creado el documento el 9 de marzo, ¿vale? Es decir, hace cuatro días que tenemos este documento. Mañana podemos tener otra información completamente distinta. El documento dice claramente que no hay evidencia de transmisión sexual. No se transmite, que sepamos, el virus a través de secreciones genitales, de los fluidos genitales. Hemos hablado ya de la transmisión. El segundo aspecto de este capítulo, de este episodio, va a ser los efectos sobre la madre, ¿no? Los efectos del coronavirus sobre la madre, tú de esto sabes más que yo, eres internista, pues son como una especie de cuadro moderado a grave de gripe o catarro, ¿no? Sería un poco el cuadro que da en la mayoría de población y las embarazadas suelen ser población sana, ¿no? Sí. La idea y, en principio, el perfil, en base de los datos que tenemos, de los estudios que se han ido publicando durante estos días, sobre todo en la población china, que es evidentemente la más afectada, pero luego tenemos datos de Italia, podemos tener datos incluso de otras partes del mundo. Por lo tanto, digamos que parece que hay una predilección del virus por varones más que por mujeres, por hombres más que por mujeres. Los niños, como decíamos antes, parece que enferman también muy poco, tampoco parece que haya casos demasiado relevantes en este sentido. Y sí que es verdad que parece que hay una correlación con la edad y con que tengas enfermedades previas. Es decir, cuantos más años, cuanta la persona sea más mayor y cuantas más enfermedades tenga de base, si es diabético, si es de una cardiopatía, tiene una afectación pulmonar, pues parece que, evidentemente, igual que con otros procesos víricos o con otros procesos infecciosos, pues la enfermedad es sensiblemente más grave. En ese sentido, claro, pues una mujer sana, embarazada, pues a priori, mujer joven, porque las mujeres, en principio, pues la mayoría lo que van a tener es un cuadro probablemente catarral, o lo más parecido a un cuadro catarral, un cuadro de vías altas, tal vez con un poco de fibra, un poco de malestar general, pero prácticamente sin mayor repercusión clínica. Insistimos, esto es la estadística, esto es la mayoría de casos, evidentemente puede haber excepciones. El tercer aspecto, hemos repasado la transmisión, los efectos sobre la madre y los efectos sobre el feto, ¿no? Y aquí toda la evidencia que tenemos hasta la fecha es absolutamente tranquilizadora. Entonces, en este mare magnum de desinformación que estamos teniendo, de miedo, de locura que estamos viviendo todos, pues vamos a transmitir un poquito de tranquilidad, aunque no me gusta mucho la palabra, porque realmente estamos viviendo una situación muy seria, pero no podemos perder el control y no podemos dejarnos llevar por toda esta cantidad de bulos. Y ahí os remito a otro de los vídeos del canal y al podcast que vamos a publicar esta semana, este fin de semana, sobre los bulos en salud, ¿no? Aprovechando los que están corriendo como acampando a sus anchas. Efectos sobre el feto. Ahora mismo no hay datos, los datos que hay, sí hay datos, pero no son evidentemente muchísimos, de que no existe una transmisión vertical. Cuando decimos en medicina vertical, decimos de madre a hijo, en el seno materno, es decir, de una embarazada a su feto, a su bebé. A día de hoy hay dos casos solamente descritos de transmisión en neonatos. Uno, el diagnóstico se produjo a los 17 días, es decir, que esto parece ser que es una transmisión como cualquier individuo enfermo que lo transmite, como hemos dicho, con las vías habituales, no sexuales, como también hemos dejado claro. Y hay otro caso que no está claro. Lo que sí que está claro, y es que China, en este sentido, tiene muchísima más experiencia, desgraciadamente, para este gran país, pero los análisis de líquido amniótico que se han hecho y de placenta no han determinado que haya virus en el líquido amniótico o en la placenta. Es un virus respiratorio. Así que es muy tranquilizador para todas las que estáis embarazadas ahora, que es algo realmente, como tantas veces se ha dicho, pues es un virus nuevo que creo que se ha descubierto y ha empezado a propagarse en finales del año pasado. Estamos a marzo, estamos hablando de cuatro o cinco meses. Es algo absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, bueno, un mensaje de tranquilidad a todas las que estéis embarazadas y, sobre todo, pues, Javier, hacer caso al conocimiento y a la ciencia más que nunca, ¿no? Sí, yo creo que es una buena oportunidad. Siempre lo decimos, ¿no? Las redes sociales y la tecnología, pues, es maravilloso, nos encanta. Somos personas que nos nutrimos de las redes sociales, de conocer, de aprender, pero, claro, tiene otro peligro que es que cualquiera pueda opinar y cualquiera puede decir cualquier barbaridad que así le ocurra. Es muy importante aquí, más que nunca, hacer caso siempre de fuentes oficiales, de fuentes contrastadas, ¿vale? Puede empezar simplemente por la página del Ministerio de Sanidad, ¿vale? La información se actualiza a diario, prácticamente las... Como os podéis imaginar en los hospitales, es el flujo de información que tenemos casi cada hora, ¿no? Porque el volumen de información que se va acumulando es muy alto y es importante estar actualizados para saber cómo tenemos que actuar. Fuentes oficiales, Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Organismos Europeos, dentro de cada comunidad, pues la Consejería de Sanidad, tenéis un teléfono de contacto para, de cualquier duda, pues intentar resolverla y no hagáis caso, no hagáis caso de los mensajes que os llegan por WhatsApp, de todo tipo de barbaridades, porque lo único que inducen es al pánico, lo único que inducen es a estar más preocupados, esto es algo que hay que tenerle respeto, evidentemente, y hay que intentar contener en la fase en la que estamos ahora, insisto, a 13 de marzo, y precisamente se ha declarado el estado de emergencia, medida legal, y lo que se intenta es evitar una propagación explosiva, sobre todo en las zonas en las que todavía no estamos viviendo esa explosión de casos, ¿por qué? Pues porque los recursos sanitarios son siempre finitos, es decir, tenemos un volumen de recursos determinados, una serie de camas de UCI, una serie de camas hospitalarias, y no es lo mismo atender a 100 personas durante un mes que a 100 personas en un día, y hemos de entender que el resto de enfermedades sigue su curso, sigue la gripe, aunque evidentemente ya esta temporada ya más atenuada, pero seguirá habiendo personas que tengan un infarto, personas que se rompan una pierna, y también hay que atender a estas personas, si ya las UCIs van con una carga, a lo mejor del 70, 80, 90%, en condiciones normales, pues ahora más que nunca hay que intentar que estos recursos se protejan para que los necesite las personas que realmente están mal. Por esto, muy importante, mujeres embarazadas, mujeres que no estén embarazadas, y población en general, extremar las medidas de higiene, lavado de manos, por favor, buscad vídeos. Intentaremos colgar uno. Ponemos algún enlace, si quieres, arriba. Un enlace, ¿vale? Para que aprendamos cómo tenemos que lavarnos las manos, pero en la Organización Mundial de la Salud, en las páginas hay miles de vídeos de estos. Y sobre todo, bueno, pues vamos a intentar quedarnos en casa en la medida de lo posible, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es la única manera de evitar el contacto persona a persona, de tocar objetos contaminados y de propagar la enfermedad, como decimos en una manera explosiva. Seguramente se vaya a acabar propagando, seguramente todos acabaremos expuestos. Esto no significa que todos acabemos mal, significa que lo que necesitamos es que esto se haga de una manera, lo más, la famosa, aplanamiento de la curva, es lo que se llama, que es que de repente no aparezcan pues miles de personas enfermas que haya que atender. Perfecto. Ya para acabar, pues también en cuanto a los tratamientos de reproducción que yo, reproducción asistida, que yo es mi área, pues la Sociedad Española de Fertilidad ha emitido un comunicado donde dice, me gusta el texto, bueno, ellos también dicen que no sea a día de hoy, no hay evidencias de que el virus se encuentre presente en material biológico, como ovocitos, espermatozoides, embriones, líquido folicular, semen, ni secreciones vaginales, uterinas, y dice que el virus puede sobrevivir incluso hasta nueve días, lo cual, Javier, me sorprende mucho, tanto tiempo, ¿no? Pero que esa supervivencia va a ser mucho menor a temperaturas mayores de 30 grados y en los tratamientos de reproducción asistida los cultivos embrionarios se realizan a 37. Así que también, desde el punto de vista de las que estáis haciendo tratamientos de reproducción asistida, pues transmitir tranquilidad. Otra cosa es que, por lo que sea, el gobierno decida que hay que tener una serie de recomendaciones y utilizar los medios de los que se dispone no para hacer reproducción asistida, sino para crear camas para personas que lo necesiten. Eso es otro tema. Pero a día de hoy, en cuanto a personas embarazadas, transmitir seguridad y, por supuesto, lo que dices tú, pues extremar esas medidas para evitar el contagio, estar en casa. De hecho, los tres primeros vídeos que grabé de estas coronavirus series se grabaron el día 10 antes de que entraran todas estas medidas y se grabaron fuera y a partir de ahora hasta que esto se levante, pues los vídeos, como veis ahora mismo, estamos indoor y los que vengan pues también los grabaremos dentro porque no vamos a estar promulgando que se esté en casa y grabando ahí en un parque hermosísimo y en esto, y como hemos hecho antes, el tono de estos programas es distinto a los que habitualmente tenemos. Habitualmente, pues bueno, tenemos un aspecto u otro, pero es que yo creo que esto es una emergencia sanitaria de nivel nunca conocido, por lo menos, es la primera vez que una pandemia se está retransmitiendo en directo prácticamente. Lo de la peste no teníamos tanta... Bueno, divago y nada, transmitiros tranquila a todas las embarazadas. Así que, nada, un saludo y hasta el próximo programa. Chao, Javier. Chao, Jesús. Hasta luego. Chao.